no olvidamos para el canal y esta vez con lo que sea dos propuestas que les tengo que hacer gente ahora sí que dos propuestas que sin duda van a valer la pena la cantidad que estoy apoyando la primera propuesta que les voy a hacer y hoy te lo voy a explicar los que están viendo ahorita mismo la primera opuesta que les voy a decir es que si este vídeo llega a 150 likes gente voy a hacer un vídeo matando a todos los voces que existen en terrea irán bueno y cómo vas a invocar a todos los voces bueno aquí viene lo chido mira yo con este con esta aplicación que se llama telemods que les cargué con las que la compré por 15 pesos mexicanos que sin duda alguna gente vale la pena esa inversión aquí yo puedo poner opencheap menu ponerme vía limitada manera limitada puedo spawnear lo que sean los voces miren si no me creen aquí está miren aquí está miren y listo se spawneó obviamente se murió porque obviamente aquí nos subimos pero se murió automáticamente yo puedo spawnear gente lo que yo quiera ahorita mismo soy como un dios en terraria así que si este vídeo llega a 150 de la gente voy a subir un vídeo matando a todos los voces de terraria y todo lo que crees que exista ok la siguiente propuesta de 200 likes las cuales prácticamente si este vídeo llega a 200 likes voy a hacer bueno el sexto capítulo de adventure land a partir de 6 capítulo en adelante hasta que se acabó en la serie la voy a hacer con muchos muchos como los cuales bueno mucho como cambiar la apariencia de los jefes más como de armas y armaduras e ítems y si no me crean en estos cofres yo tengo todo menos a todos lo que ustedes imaginan aquí está no se lo puedo mostrar porque buscaría como me ahora mostrarles todo vacíos aquí están obviamente que tenemos más cosas menos a los cofres gente tienen todo lo que está en el juego actualmente lo que ustedes imaginan está todo desde calabazas la espada de horseman's blade lo de reaper o sea todo en de todo lo que ustedes imaginan aquí está miren está todo esto de navidad o sea los escudos los maniquís todo gente está las armas ni se diga o sea que están en temida cosa es una brutalidad este mod gente aparte que yo puedo cambiar así lo que sería ítems que puedo teletransportar players poder puedo poner eventos entonces puedo poner estos eventos aunque éste no crean yo puedo ponerlo por familiar meteorito por revivir a lo que sería mi mi punto de aparición positivo dejar amor por poner el de y pop a la noche mire si no me creen voy a activar la noche y es de noche ve gente yo puedo poner lo que usted lo que yo quiero lo que ustedes quieran esto sí que ya saben gente si en la misma 150 likes por lo que sería un vídeo matando a todos los voces con las armas que yo sea que he vivido prácticamente va a ser de 200 likes los cuales para ti el de sexo capítulo de tierra adventure land la serie mente que estoy haciendo voy a poner mods obviamente hemos los cuales me permiten tener más armas amoras obviamente no exceder mi para si me con los cuidan y nos vemos en los interior gente cuídense los quiero bastante y apoyen por favor este gran vídeo porque si no algo no va a ser algo muy épico gente así que se cuidan y nos vemos este individuo y adiós y